me toca hablar a mí y lo único que se me ocurre decirle y tu perrita como de tu aura y se enojó pero porque ella siempre ha dicho lo cercana que es a Aura no lo vi yo tampoco, yo vi ese capítulo y tampoco lo vi fuera de lugar, si siempre haya estado con la perrita Aura a todos lados y formó parte de es con la que vive, porque ella no vive con su hijo ella vive con su perrita y a mí cuando un día me la llevó a la casa me dijo es que si no llevo Aura no puedo ir le dije pues no vengas porque esa perrita es muy traviesa no está educada la perrita entonces me dijo es que yo muchas veces no la dejo en casa porque la perrita se deprime mucho entonces le digo ay pobrecita porque también namos los animales si claro, el mandaron al psicólogo y demás está cañón no, no está cañón entonces a mí se me ocurre sin ninguna maldad Dios lo sabe le digo ay y tu perrita comadre uh para qué se arrancó y después afuera cuando terminó la grabación me agarró, me dijo de todo, palabrotas te insultó me insultó tú por qué dices eso yo no solamente tengo una perra también tengo un hijo y también tengo un... le dije mira si alguien sabe la familia que tiene soy yo porque además los quiero mucho le digo pero pues con quien vives es con tu perrita y siempre has dicho que se estresa y pues yo no te hice un comentario para que te molestaras no, que tú eres esto, tú eres lo, tú una traicionera bueno, me dijo de todo yo mira agaché la cabeza porque efectivamente hace muchos años cuando fuimos jovencitas ella se portó muy bien conmigo siempre se lo voy a agradecer eso está en la nube como ahora ya ves que se guardan en las nubes eso está en la nube y yo a esa Lucía Méndez que fue conmigo tan buena amiga siempre la voy a querer hace cuarenta y tantos años hace cuarenta años por lo menos siempre la voy a querer y siempre se lo voy a agradecer a la nueva le voy a oír el resto de mi vida ¿qué desconociste de la nueva? porque si bien no es lo mismo estar con una amiga que ves un par de horas cada cierto tiempo a trabajar porque ahí es donde ves no sé si tú sabías que ella estaba siendo un personaje el de la villana o si creíste que era ahí nadie hace ningún personaje ¿y qué descubriste entonces Lucía? nadie te dice lo que tienes que hacer te ponen allí es como nosotros aquí cuatro a ver qué se nos ocurre de lo que empezamos a platicar a lo mejor terminamos peleados porque pensamos diferente ¿verdad? entonces de eso se trata el reality no de que de que ella se puso un personaje y le dijeron le aconsejaron ella está tratando de lavarse las manos porque sabe que la regó ¿crees que se está justificando? ¿crees que se está justificando con esto de creación? claro que se está justificando porque se da cuenta que la regó cuando sería mucho más humano decir ¿saben qué? la regué me creí el personaje me lo tragué y pues se me fue el rollo Lucía dice que tú estás vuelta loca porque nunca había estado en un proyecto que llega a 90 países o no sé cuánto pues yo quisiera que de esos 90 países me mostrara aunque sea tres notas de tres países donde estén diciendo que la señora estrenó un reality para ver dónde está la internacionalización internacionalización a ti no te ha servido de nada el reality así que tú digas yo empecé mi carrera con un festival internacional en Corea me van a contratar no no en Australia tengo cinco conciertos a ver ¿cuándo ha ido ella a cantar a Australia? no sé lo digo ahora Dulce dime por favor ya son declaraciones bien fuertes ¿no? porque también te llamó bipolar se ha cansado de decirme bipolar yo por eso le dije ah bueno pues si yo soy bipolar pues ella es reptiliana ¿no has visto cómo se le ha pasado? ¿así? y no le digo reptiliana por la gran cola que tiene para que le pisen ni por las bolas de la cara no se lo digo porque la señora se le ha pasado así miren los videos por Dios Dulce pero ¿refertiliana en qué momento tú dijiste ya basta? o sea cuando fue lo de la perrita y todo esto que ella te dijo ahí tú dijiste esto no está bien sí no porque allí me trató mal me maltrató me sobajó pero yo le había visto que le había dado mucha tos y le dije sabes que comadrita te sientes mal vete a tu casa date un bañito bien caliente aliviánate porque yo creo que esto que tú traes este rollo de mala vibra pues es porque estás enferma tú descansa y mañana hablamos pero me ofendió me dijo de todo yo todavía le agaché la cabeza porque pues por el compromiso moral de que hace 40 años me entiendes porque yo soy una persona pero tú agachaste la cabeza por ejemplo Lorena Real le respondió sí pero pero Lorena no le debe nada como digo yo tampoco le debo nada pero honro aquel momento me entiendes creo pero creo dulce que por mucho honrar y mira que yo mi respeto lo merece tanto Lucía como tú porque son dos grandes artistas a las cuales admiro pero creo yo que de ser cierto el mensaje que se desata en ese programa en donde se te ofende de una manera muy fuerte que tú no mostraste el mensaje sin embargo Lorena Herrera sí lee parte del mensaje y son ofensas es menospreciar a la persona creo que por mucho cariño que tengas a una persona de hace 40 años que te cuidó no puede justificar que te sobaje de esa forma al día de hoy correcto yo tengo parte de ese mensaje que le manda a Jorge Flores sí se lo mandó a Jorge Flores pero también también quedó grabado pero se movió para que eso se editara y no saliera porque también lo dijo es que ya dice dice que mucho le han mencionado el mensaje pero que nadie ni de la producción ni de ustedes el elenco le enseñó el mensaje como tal a Lucía entonces niega que bueno no cree que sea real y además dice que ni se acuerda luego dijo que era la inteligencia artificial es mentirosa hipócrita falsa convenciera de un código postal muy bajo yo sé soy Lucía Méndez mi hijo y no voy a aconsejarte mal o con riesgo a que digan cosas desagradables de ti pero hay más sí dice yo no quiero la manipulación de dulce ya vi que muerde la mano a quien le da de comer es una hija de ya saben qué que no se merece nada quien escribe eso la reptiliana que lucía al vidente Jorge Flores a Jorge Flores ella le escribe eso pero ahora dice que no se acuerda que no es cierto lo juró por su hijo lo juró por su hijo en un programa yo nunca escribí eso lo juro por mi hijo o sea ¿dónde está el límite? y ahora yo tengo perdón yo tengo la duda dulce porque justamente previo a que salga este mensaje no sé si por cuestión histórica o de mover la trama lucía ve a Jorge Flores le tira las cartas y le dice va a pasar esto 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 y seguido viene este mensaje yo no dudo de la credibilidad de Jorge pero creo que es una figura fundamental dentro de este pleito has hablado con Jorge y que te ha dicho Jorge sobre Lucía Méndez la actitud que ha tomado y lo que ha dicho públicamente bueno él dice para empezar que él no la traicionó dijo yo no la traicioné yo la desenmascadé porque no se vale todo lo que dice de ti cuando tú has sido una persona que siempre la has defendido y la has querido porque yo siempre la defendí ella dice que yo hable mal de ella con alguien no lo dice ella se lo dijo su secretaria que es otra cosa rara ahí pero cuando hicimos divas en Estados Unidos ¿en Patty? Patty cuando hicimos divas en Estados Unidos nos dijeron todas de rojo pero ella llegó de negro porque a ella le gusta eso entonces el señor Omar Suárez que era nuestro productor le dijo no todas de rojo es que no tengo rojo y le dijo bueno pues entonces tú no vas a trabajar hoy porque si no vienes de rojo simplemente no vas a aparecer bueno a la hora de empezar el show apareció rojo o sea si había vestido rojo pero ella siempre se quiere distinguir es la persona que quiere apagarle la luz a todos para ser la única que se alumbre oye Dulce a ver no quiero ser el abogado del diablo pero como sabemos que ese mensaje a Jorge el vidente Jorge Flores es un mensaje real y no se lo mandó otra persona pero podría ser ¿no? podría ser la inteligencia artificial o alguien ahora como sabes que Jorge Flores no te está poniendo un 4 vamos a ver las diferentes posibilidades porque lo sé o sea ahí hay un chat ahí hay está el nombre de la señora con todo su verborrea entonces esas cosas tienen hasta valor legal tú lo sabes no hay manera de que yo escriba desde tu chat algo para ti solo que te robe el teléfono claro o sea eso nunca existió y no pensaste en no seguir este tema o sea que fue también lo que te detonó a decir voy yo voy a salir a hablar y que la gente se entere que no es parte del reality es que ella ha hecho como un tour para hablar del tema y Dulce es una mentirosa y yo no dije nada entonces yo me tengo que quedar callada para que la señora brille y sea la buena del cuento no mira te voy a decir una cosa yo a Lucía no tengo nada que envidiarle al revés reconozco su trayectoria reconozco sus logros siempre fue una mujer muy luchona muy trabajadora para mí fue un ejemplo siempre porque es la mujer que tiene que estar a las 5 de la mañana y se levanta a las 3 y es la primera en llegar una mujer sumamente profesional una mujer súper exitosa con muchos méritos en su vida y por eso es que no debería ahora a estas alturas de la vida estar tan insegura de lo que ella es porque todo lo que hace yo lo traduzco en una gran inseguridad aquella estrella maravillosa sonriente realizada se ha convertido en una persona soberbia en una persona orgullosa altanera ¿me entiendes? ¿por qué? pues porque no sé yo creo que la edad le pegó muy duro oye Dulce a ver sé que no es esto del problema contigo pero tú estuviste el momento de la grabación cuando le dijo pentonta a Verónica Castro no nadie puede estar cuando graba la otra pero pues sabemos o sea la producción no le va a poner nada raro a la señora porque ahí sí ahí es motivo de demanda y ahora si cuando viene esta sorpresa para ti del mensaje en una parte tú dices yo me salgo yo ya no formo parte de ya no quiero estar porque me lastimaron me sentí humillada y después regresas hay una reunión entre ustedes dos y ahí si ella hubiera aceptado ese mensaje que ella manda desde el coraje desde un mal momento la historia hubiera sido diferente porque ella le adjudicó a la inteligencia artificial y negó que fuera ella quien lo hubiera hecho no sí porque te digo que jura hasta por su hijo pero pues no sé yo pienso que una persona con un poquito de humildad hubiera podido decir sabes que la regué perdón soy un ser humano tengo defectos como cualquiera se me fueron las cabras comadre te quiero mucho perdóname estoy arrepentida de lo que dije porque fue un momento de locura de tontería pero no por favor no lo consideres o sea te quiero mucho soy tu amiga y en ese momento le doy un abrazo porque quien no se ha equivocado en esta vida si la perdonarías no hay marcha para atrás pues después de todos esos insultos ya para qué o sea tú pensarías que es una persona que te quiere es difícil si se rompe algo cuando ya se rompe la barrera del respeto es muy difícil pero sí quiero decir yo no le quito ningún mérito a su carrera yo no le tengo envidia es que Dulce dice porque no sabe quién es yo sí sé quién es bueno qué te gustaría que pasara en este momento digamos es decir ya no hables de mí ya aquí se termina el tema o qué pues mira ella después de toda su campaña que andaba repartiendo sus huevos podridos por todos lados yo soy la mala yo soy la tonta la XXX yo estoy aquí para aclarar la situación para yo también lavarme mis manos ya cada quien que saque sus conclusiones para mí esa amistad se perdió se acabó como repito siempre a esa Lucía Méndez que fue tan bonita en mi vida siempre la voy a recordar y la voy a querer pero la nueva la de hoy ahora sí que como decían cuando nos portábamos mal anda en malos pasos oye a ver Dulce cuando uno se divorcia sabes con quién te casas pero no de quién te divorces correcto y vives con una persona muchos años que conoce todas tus intimidades y si ese divorcio queda mal bota el hocico de este voy a cuidárselo o de esta mujer se lo voy a cuidar también pasa con una amistad claro no temes que pueda suceder eso pues sí porque sí dime tú vas a en un momento dado a hablar cosas que Lucía te haya confesado no porque yo soy respetuosa yo también le conté muchas cosas a ella no 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 este pleito no tiene nada que ver para mi gusto yo no tengo por qué desacreditar ni su persona ni su historia estás contestando a lo que te dijo sí estás contestando a lo que te dijo respondiendo yo estoy reaccionando a una situación ella es una gran estrella es una reina de este negocio se la sabe todas eso es muy independiente sus logros son sus logros y mis respetos para ella como estrella porque nadie le va a quitar la corona si no se trata de quitar la corona eso es un problema personal de sentimiento nada más y ahora estando ustedes digo son muchos años dulce y el hecho de tantos años no es sinónimo de lealtad eterna como dices tú en su momento se portó bien al día de hoy la cara que me da no me interesa pero tienen muchas amistades en común o personas más conocidas es indudable que en algún momento van a coincidir en un evento como fue en el velorio de José José y que surgió la broma y que platicaron ahí si se encuentran en algún momento dulce va a tener el momento de decirle hola Lucía y seguirse o de plano ni siquiera eso tengo educación y donde quiera que llego digo buenos días buenas tardes buenas noches con permiso no tengo por qué ser grosera ya no estás en grandiosas formalmente no pero si me si recibo si recibo una invitación y puedo tengo el efecto como una actuación especial puedo ir porque algo me mandó Mejuto pero no la entendí muy bien algo de de grandiosas y Lucía Méndez no sé si se le va a hacer un homenaje a Lucía Méndez o algo así ahorita lo escucho bien para poderte informar ok mira yo soy una mujer conciliadora yo inclusive si es lo que a mí me sorprendió de todo esto yo siempre ando tratando de que nadie se pelee con nadie pero por ejemplo pero cuando tú te peleas cuando tú te peleas es difícil también detenerte pues soy una potranca norteña pues que hago no puedo negar la cruz de mi parroquia también tengo mi carácter pero siempre trato y trabajo en ser una buena persona y le pido a Dios señor quítame por favor los arranques los malos pensamientos no soy una persona de mala voluntad no soy una persona que quiero hacerle daño a alguien fríamente al revés un día invité a cantar a una señora Lila de Necken a un show mío y me dijeron ah ya tu micrófono está todo el de ella un poquito me dije no iguales yo no la invité para verme yo más que ella la señora es una gran cantante y la invité para que se luzca no para serla menos Lila es una gran cantante pero desde luego es maravillosa pero yo tengo mi seguridad en lo que yo sé hacer seguridad ahora no tengo que estarle bajando el volumen a nadie por Dios Dulce y si alguien digamos llegar a pensar que todo esto es para calentar la siguiente temporada de un reality donde aparezcan ambas pues está bien ¿qué les dirías? pues de hecho a mí creo que me tienen contemplado para la contemplada para la que sigue y te voy a decir una cosa bien serio esa reality y sin ella no es lo mismo o sea si estarían juntas otra vez desde luego que sí pero ya en un plan profesional no de meter la amistad ni el cariño sí el respeto es que tú eres muy profesional y los profesionales claro obedecen a a su lana a los intereses de uno o sea yo no me peleo con mi trabajo yo no me peleo con mi profesión yo puedo tener diferencias con una persona pero mi carrera es mi carrera y no la yo no voy a hacer a un lado proyectos que me interesen porque tú porque me cae gordo el que está así si a ti te conviene pero perdón en ese en ese mismo proyecto creo yo que no las favorece a las demás y voy a decir por qué porque si el proyecto aborda la grabación de un videoclip y por parte de la producción a Lucía le ponen seguidores le ponen más luces que por lo menos como público yo que consumo eso es lo que lo dejan ver que ella tiene todos los beneficios y ustedes que dicen es que yo vengo a figurar yo vengo nada más de de domi o de extra es que pero es que es cada quien lo que lo que cada quien pide entonces pues ella es muy lista ella le sabe mucho y no lo digo con maldad ella le sabe mucho y con toda la razón exige lo que necesita pero nosotros pues te quedas viendo y dices no pues y yo también o sea espérame tantito póngame lo mismo o sea ya para las siguientes si vas a pedir si pues ya en esta ya tú estás claro no pues contratito siempre hubo por eso también es que yo por contrato tus exigencias ándale mira yo por ejemplo cuando dije me quiero ir claro que me quería ir pero también tienes un contrato firmado lo tienes que recapacitar porque estás atorada ya no hagas coraje Dulce ya no hagas coraje gran por estar aquí no mi amor estás bien de salud estoy bien estoy bien gracias a Dios y el próximo 16 de mayo voy a estar en el Metropolitan ah por cierto también me hizo la campaña de que yo me enfermé me hice la enfermiza porque no llené el Metropolitan ay no te mandaron allí el mapa del Metropolitan lo puedes checar por favor este no no lo tengo ahorita si si yo te lo mandé ah si puedes checar por favor yo estaba yo estaba a punto de ahí está es el que está full lo azul es lo que no se ha vendido ajá ese es así estaba cinco días antes de que yo me enfermara a ver dime no pues está llenísimo ¿en dónde está el fracaso? no claro que no y a Martín ya te hemos ido a verte pero el 7 el 7 de mayo estás con Grandiosas en el Palenque de Tabasco te vi hermosa pues hasta ahorita esa es la invitación pero falta que todavía nos pongamos de acuerdo porque aquí está aquí está sí no pero ese póster ya lo van a quitar oye Dulce pero el que es el 16 de mayo tiene ese póster le falta que diga actuación especial no dice eso pues lo tiene que decir si no ya le dije si no no hay manera actuación especial cantando sus éxitos dulce a ver se los voy a mandar para que lo pongamos en pantalla y mándamelo también a mí por favor entonces esta fecha 16 de mayo es la reposición de aquel correcto y el 18 de mayo está en Monterrey también muy bien bendito Dios tengo mucho trabajo trabajo mucho que bueno trabajo y espero que me vaya muy bien todos lados pero mira como decía mi papá estamos en la casa del jabonero y el que no se cae resbala yo no soy nadie para juzgar ¿me entiendes? pero creo que una persona que habla de la palabra de Dios tendría que acercarse un poquito más al amor al prójimo pero tampoco te dejan hija ah no desde luego que no me voy a dejar y menos se meten con mi madre perdóname no pues no a ver tú aguanta que te la mienten no verdad entonces pues no y yo en cambio a la mamá de Lucía siempre la quise y la respeté mucho y ella me quiso mucho a mí también siempre les mandé un póster al chat a ver si ¿a quién? aquí para que lo vean en la producción aquí ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está actuación especial cantando sextos dulce arriba de la izquierda dice hasta arriba eso dice hasta arriba del lado izquierdo pues no traigo lentes dice actuación especial cantando sus éxitos dulce bueno pero lo tiene que decir porque es una actuación especial yo ya no soy una grandiosa ah pues si lo dice pues soy una invitada muy bien muy bien sí porque si no empiezan los chismes gracias por estar aquí no hombre de qué sabes que te adoro gracias los amo los amo gracias gracias por la canción que serían los chismes con el brilli brilli que serían los chismes carísimo de inversión es más quédate aquí para ver a Paul Stanley que va a ser papá y mira que como que no le cae el lente vamos a ver el bolito tan bello